Bueno, acá estamos en Fisic Plane y les quería mostrar unas cositas para los que recién empiezan que les va a servir. Por ejemplo, en la M, comprar la licencia. Comprando la licencia van a poder liberar peces sin restricción, tomar sin restricción y pescan otros. Entonces van a poder llevar algunos peces de buen tamaño que paguen bien. Otra cosa que también está bueno es llevarse los peces que le paguen bien. Yo, por ejemplo, llevo de arriba de los 30. Los que paguen 30 billetitos de esos, créditos, no sé cómo se llaman, dinero. Yo trato de llevarme los que paguen más de 30, los otros, los libero. También, lo que realmente está bueno y a veces hace un poquito de diferencia es que con el F11 se cambia el de tirar corto a tirar lejos. Cambia el modo. Ahí está puesto para tirar cortito. También hay que decir que depende la línea en nylon o la tanza que tengan. Yo estoy usando una de 0.18. Mientras más fina, más vuela la línea. Algo que está bueno también que en la M nos muestra el horario donde hay más actividad de peces. Por ejemplo, a partir de las 11 ya empieza a haber más actividad. Ya estamos acá en las 7. Y con la T podemos avanzar hasta ese horario. Yo recomiendo a los que no tengan un vivero de peces de gran tamaño, prefiero que aprovechen la hora de mayor pique. Para así poder capturar la mayor cantidad de peces y que sean buenas en tamaño y que paguen bien. Después lo que mejor me funcionó para pescar las percas son los gusanos de estiércol. Más o menos a una profundidad de 1 metro 40 centímetros. Hay varias carnadas o señuelos que sirven para percas como los malvaviscos, las bolitas de masa. Pero lo que mejor me sirvió fue los gusanos de estiércol. Vale, tenemos un pique. ¿O qué es? Estamos pescando con gusanos de estiércol y el anzuelo número 2. Lo ideal es que el anzuelo es el número 2 o el número 4. Pero eso es también. Una perca. Esta perca es de 400 gramos, 425. Y nos paga 77 de dinero a créditos. Por eso digo que las percas conviene pescar. Buscar esa especie. Paga muy bien. Bueno, espero que les guste. No vale, gente.